hola amigos y en aquí les tengo una ratita de pepino como tipo pico de gallo tiene sal limón chilito de este quebrado para menudo y azúcar yo le echo azúcar y le da un sabor bien bueno bien delicioso se lo recomiendo que lo hagan es muy refrescante y bien delicioso está bien bueno tiene muy buen sabor bien picadito ustedes lo pueden cortar como ustedes quieran a mí me gusta picarlo como cuando pica una cebolla así miren y sabe bien delicioso trátenlo con azúcar yo nunca lo había probado pero una tía no lo hizo así y bien bueno que sabe y ya de aquí en adelante así lo hago tiene un sabor muy delicioso se los recomiendo bye